¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a continuar con los mejores mazos de estándar actualmente y hoy lo vamos a hacer con uno de los mazos que llegó al top 8 del pasado New Capena Championship. Es el mazo Naya Midrange, que bien podrían haberlo llamado Naya Agro. Agro porque es muy agresivo, Naya por la combinación de colores verde, blanca y roja, pero lo que hace que sea Midrange, que no sea tan rápido o tan agresivo, son elementos más a largo plazo, más de ventaja de cartas, como por ejemplo podrían ser esta fábula del rompe espejos, que es una carta excelente, pero un pelín lenta en términos de mazos agresivos. Ya sabéis lo que hace, o sea, últimamente todos los mazos que traigo al canal llevan fábula del rompe espejos porque es que está muy fuerte esta carta y Anuncio de la Boda, igual que es una carta lenta, pero que a medio plazo es cuando empieza a carburar. Te puede dar ventaja de cartas o te puede llenar la mesa de tokens y luego además a largo plazo más uno más uno a todas tus criaturas. Porque estas primeras cartas del mazo, como vais a ver a continuación, son relativamente agresivas. Por ejemplo, Aspirante Luminarca, contadores más uno más uno, una criatura que desde el principio es peligrosa. Saludadores de la Gala, lo mismo, una criatura que funciona de una forma similar a la Aspirante Luminarca por esos contadores más uno más uno, pero también es útil por las fichas de tesoro que aceleran tu mana o por las vidas que ganas de forma defensiva. Es decir, aquí esta criatura es tan variada, tan versátil que podemos considerar que es agresiva, aceleradora y defensiva según lo que quieres utilizar. Y por cierto, las fichas de tesoro que pones con los saludadores de la gala vienen genial para poder tirar sobre tensión sacrificando algún artefacto, porque este mazo no lleva demasiados artefactos, pero una de las formas que tiene de poner artefactos en mesa son precisamente esos Gala Gritters, esos saludadores de la gala. Por cierto, además también llevamos en el coste 2 una copia de Postura Valerosa, ¿por qué? Pues por su versatilidad, o sea, una carta que es muy buena, por muy poco mana, va a matar o la mejor criatura del rival, si tiene criaturas de resistencia 4 más, o le va a dar indestructible a alguna de tus criaturas para protegerla porque son importantes, por ejemplo, estos Gala Gritters o estas Aspirantes a Luminarca. Luego además, defensivamente hablando, ya que estamos comentándolo también, tenemos Fantasma de Lorrina, un par de copias, otro removal bastante eficiente, y luego ya a partir de aquí, las cartas que quedan por ahí por encima ya son cartas un poco más claramente mid-range y menos agresivas, excepto, bueno, el Carruaje de Sica, que el Carruaje de Sica es bueno en cualquier mazo agresivo, es bueno en cualquier mazo mid-range y un poco lo que comentaba en el vídeo de ayer, a veces da la sensación de que hay ciertas cartas que están muy predominantes en el formato y que si llevas tal color tienes que llevar tal carta, pero también es cierto que el metajuego está súper variado, que te encuentras multitud de mazos distintos y todos de ellos buenos, aunque sí que es cierto que hay muchas cartas que aparecen de forma recurrente, como Cábula del Rompe Espejos, Carruaje de Sica, Sobretensión... Realmente todos los mazos son distintos, hay muchísima variedad ahora mismo, ¿no? A partir de aquí ya, pura ventaja de cartas el Ángel de la Legión, llevas tres en el banquillo, así que si te sale, pues es un 4 por 1. Podrías llevar dos Ángeles de la Legión de base y dos de banquillo también, pero es mucho mejor uno de base y tres de banquillo porque te va a dar mucha más ventaja de cartas y no quieres robarte dos Ángeles de la Legión, nunca, nunca quieres robarte dos, siempre como mucho quieres robarte uno, así que bueno, si sale bien y si no sale, pues no sale, ya está, pero no pierdes cartas, ¿no? en el proceso. Emperatriz Arante, posiblemente la mejor carta de estándar, el mejor Plains Walker seguramente, eso seguro, y sobre todo que es bueno en todos los mazos, control, agresivo, midrange en todos los mazos, tres copias de él. Luego, por último, para rellenar la curva de maná, coste más alto, jefe de guerra del taller, pues porque es muy bueno contra agro, es muy bueno contra control, ¿por qué? Porque lo puedes meter con prisa y arrolla, te va a dar vidas contra agro, te deja un 4-4 al morir, para una carta que es bastante buena. A mí, de todos los mazos del top 8, quizás este sea el que menos me gusta, el más delicadito, ¿no? Porque tiene menos elementos de ventaja de cartas que otros y quizás, no sé, le falta como más pegada, más consistencia, no tengo muchas esperanzas puestas, bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magi, quieran aprobarlo y jugarlo, y me he olvidado una carta, por cierto, que lleva solamente una copia de ella, que es la Guarda del Santuario, sinceramente, pensé que era una carta que no iba a ser muy buena y eso, pero las poquitas veces que la he jugado, siempre me ha dejado muy buen sabor de boca. Es un 5-5 vuela, que como mínimo, según lo juegas, yo creo que merece la pena siempre robar una carta y ponerle un token 1-1, y puede quitar contadores, ¿no?, de sí mismas, no solamente de sí mismas, sino de cualquier otro permanente que controles, cada vez que ataque, para poner ese token 1-1 y robar carta. Y además tiene un escudito, ¿no? O sea, realmente mucho mejor de lo que yo pensaba esta carta en un principio y funciona realmente muy bien. Luego las tierras son complicadas, como en cualquier mazo tricolor, un cubil de los go para poder atacar con una tierra si la partida se larga, y bueno, como digo, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado del mazo. Vamos a jugarlo en Rankeds. Estoy un poquitito alto en Rankeds, estoy top 700 en Mítico, creo, o algo por el estilo. Así que, bueno, este mazo no lo he jugado, es la primera vez que lo voy a jugar. A ver, no es la primera vez que juego un mazo Naya Midrange, ¿vale? O sea, de hecho, hace un par de meses aquí en el canal ya subí una versión totalmente distinta a esta, lógicamente, porque ha pasado el tiempo, las cartas que lleva han cambiado, y ha cambiado también mucho el metajuego. Pero bueno, entonces enfrentamos a alguien que está en el 94% de Mítico, o sea que no está muy alto, de hecho está más bien bajo. Y nuestra mano inicial... ¡Ay! Nuestra mano inicial no tiene maná verde, y tenemos dos cartas verdes, pero también tenemos dos cartas blancas. Este mazo lleva bastante presencia de color verde, no sé si quedármela, ¿eh? Me la voy a quedar. Me la voy a quedar y vamos a rezar, ¿no? Venga, salimos con tierra enderezada cubil de losgo, que si no luego más adelante entra girada. Nuestra primera jugada va a ser Anuncio de la Boda, salvo que tenga la maravillosísima suerte de top de que arme el maná verde. ¿Qué ha jugado el rival, por cierto? No me digas eso, es un mirror verde, blanco, rojo. Puede que sea un mirror, o puede que esté... Como está en el 94%, me atrevo a decir que no va a ser un mirror, sino que va a jugar un mazo de Hedmir. Es decir, un mazo que no es de lo mejor del formato, pero que gana igualmente. O sea, es un mazo peligroso también, ¿eh? Cuidado, no nos confiemos. Ah, descarta arroba. Ah, vale, pues no. Combo de velo macho. Uf, con esto matamos el velo macho, por cierto. Vale, por aquí el mana blanco que aún no teníamos. Y pegamos de uno. Vale, es una reanimator. Lo que me extraña es la combinación de colores. ¿Qué queremos? ¿Ganar vidas? ¿Crear fichas de tesoro? ¿Puede molar crear fichas de tesoro para hacer la llamada de Emeria más adelante? Voy a optar por la aceleración de mana, ¿de acuerdo? Podríamos haber hecho crecer a los saludadores de la gara. Por cierto, es que al final del turno, la moluncia de la boda pone un token 1-1. Y ese token 1-1 hace que se dispare la habilidad de los saludadores de la gara, que se dispara la gara una de sus tres opciones, la que tú elijas una vez por turno. Turno tuyo, turno del rival. Vale, lleva... Tiene ya tres manas blancos. Él lleva el hechizo blanco este, que cuesta cuádruple blanco y un mana genérico. Vale, vamos a... En este caso... Ojo, necesitamos un montón de mana blanco, me estoy dando cuenta, para esta partida, por la llamada de Emeria, pero no va a importar mucho, ¿eh? Voy a hacer ya. El carruaje de Sika, porque pone dos criaturas en juego. Y así ya podemos empezar a hacer disparar la habilidad de los saludadores de la gara. Por cierto, vamos a atacar con las dos criaturas y vamos a robar carta con el anuncio de la boda. Picha de tesoro girada para acelerar, que va a molar. Y contador más 1-1, ahora sí. O atacamos solamente con una criatura para que se vuelva a disparar esto. Y nos ponga token en lugar de robar carta. Creo que la clave va a ser matar su velo macho cuando lo oranime, ¿eh? El siguiente turno. Voy a atacar solamente con una criatura para poner token 1-1, que yo creo que nos merece la pena. Espero que no me la mate ahora. Se ha quedado como parada la prioridad, como que lleva color rojo, puede que nos la mate a velocidad instantánea. Buenas noticias. No he querido atacar con las dos, como digo, para que se dispara el anuncio de la boda, ponga otro token 1-1. Y más adelante, cuando esto se dé la vuelta y dé más 1-1 a todas las criaturas, yo tenga más criaturas en mesa. Con las cuales hacer un ataque final definitivo. De hecho, el siguiente turno... ¡Ah! Y nos rompió el carro a Gedésica. Buscamos tierra básica. Este mazo llevará muy pocas tierras básicas. ¡Ah, no! Tierra de cualquier tipo. ¡Wow! Fiesta de la espuma. Dame esta. Y tenemos 5 y 2-7 de maná ahora mismo. O sea, podemos hacer la llamada de media. No la vamos a hacer... ¡Uh! Esto cambia las cosas. Y me hace pensar. ¿Se lo podemos matar con postura valerosa o no? ¿Cuánto maná tenemos? Tenemos 2 y 2-4 y 2-6 y 2-8. No nos da para hacer esto y esto. Así que voy a activar el cubil de los go. Vamos a hacer aquí un ataque bastante fuerte. En este caso sí vamos a robar carta. Vale, tenemos tantísimo maná que yo creo que contador más 1-1 está bien. Aquí el gran problema es que él va a ganar 4 vidas. ¿Ya ha ganado 4 vidas antes? Bueno, nosotros pegamos muchísimo, ¿no? Siguiente turno. Y ahora, la postura valerosa la vamos a gastar o bien en el 4-4 vínculo vital o bien en el... Si reanima, si juega el hechizo, si anima a un velo macho, pues en el velo macho. Parece que no lo reanima. Vuelve a atacar. ¿Sabéis qué? Me parece muy extraño que ataque. Y no sé muy bien cómo tomarme ese ataque. Así que voy a dejar que entre. Y me voy a quedar enderezado a ver cuál es su plan. Porque nosotros pegamos 12. Me estaba imaginando un quemar la casa. Por lo cual, vamos a proteger los saludadores de la gala. No tendremos daño letal el siguiente turno. Espérate, esto pegaría entre el cubil de los go y los saludadores. Casi, casi somos letales. Pegamos 5, 6 y 4, 10 y 2, 12. Somos justo letales. Bueno, el token que ponemos y el contador más 1, más 1... Ah, no, se queda 1. Pensaba que éramos letales. Había echado cuentas, pensaba que lo matábamos. Había contado el token 1-1 que pega 2 gracias a la celebración de la boda. El ataque del cubil de los go. El contador más 1, más 1 que poníamos. Y yo había contado 12, pues eran 11. ¿Veis? Ahí reanima el velo macho que ataca. Nos deja a 5 de vida. Espero que no me mate ahora. Con un magma opus o algo así. A ver qué le sale con el velo macho. Pira catártica. Que no le va a servir. No va a ser suficiente. Y le queda 1 de vida. Así que nosotros ahora ya ganamos la partida. Decide matarnos el token. Igual que robar 2, descartar 2. Menos mal que no tiene bien club vital esa cosa, ¿verdad? Vale, el rival no sé por qué no se ha randido todavía. Bueno, pues el mazo que estaba jugando el rival es un mazo que yo traje aquí al canal hace ya meses. El mazo de reanimator de velo macho. Era distinto la versión que yo jugaba. Pero bueno, con muchos parecidos. Yo no llevaba verde. Por ejemplo, verde sí que nunca he llevado en ese mazo. Jugaba o rojo, blanco, azul. O rojo, blanco. Es muy sencillo el mazo del rival. Pero muy efectivo. Es mazo. Es mazo. Bueno, os acordáis. Hace 2 o 3 meses lo estuve jugando bastante aquí en el canal. Traje de hecho 2 versiones de él. La versión roja, blanca. Y la versión roja, blanca, azul. Y luego lo he jugado mucho en directo. Jugando con drugos con vosotros. Ese tipo de cosas. Y es tirar velo machos al cementerio. Y luego reanimarlos con invocar a la justicia. Me estaba temiendo. ¿Os acordáis antes cuando os dije? Tenía. Yo tenía en mano. Tenía en mano la postura valerosa. Con la cual podría haber matado su 4-4. Arrolla, vínculo, vital, prisa. Pero me estaba oliendo raro que atacase. Y he pensado. Uy, este tiene un removal masivo. Me olía un quemar la casa. Un ruinascar o algo por el estilo. He dicho. Voy a dejar que me entren 4. Y él gane 4 vidas. Total. Pegamos 12. Y efectivamente. Protegimos a los saludadores de la gala. Que al final es la carta que nos ha ayudado a ganar la partida. Definitivamente. O sea que hemos hecho. Hemos jugado con una cabeza. Y con una inteligencia. Rara en mí. Bueno, como digo. El mazo del rival es bastante bueno. Y se jugó. Se jugó en el New Capena Championship del fin de semana pasado. Lo que pasa es que no llegó al top 8. Pero no le fue mal. Obtuvo buenos resultados durante el torneo. Solo que no consiguió llegar a la final. Bueno, como digo. Creo que hemos jugado bien. Podemos estar satisfechos. Hemos tenido mucha suerte con el top deck del color verde al principio de la partida. Lo sé. Soy consciente. Y esta mano es buena. Turno 2. Turno 3. Turno 4. Con la ficha de tesoro. Que pone o los saludadores o el Kikijiki. El reflejo. Nos la quedamos. Yo creo que vamos a intentar no perder vidas a lo loco con esta quemada de media. Jugando la gira del primer turno. Y de segundo turno tenemos verde, blanco. Tenemos rojo en el tercero. Tenemos todo el mana que necesitemos. El rival sale con Esper. Azul, blanco, negro. Bueno, oscuro. Vamos a pedir aquí mana verde. Nos hemos robado otra tierra. Lo cual no me hace ninguna gracia. Porque ya son demasiadas tierras. Me imagino que es un mazo de Rafine. Y no tenemos nada contra Rafine ahora mismo. O sea, esa Rafine nos va a destrozar. Si juego ahora de tierra Rafine. Nos va a destrozar porque no tenemos forma de matarla. Vale. Kaito Shizuki. Tampoco me gusta verlo. Porque le va a dar mucha ventaja de cartas al rival. Pero podría ser peor. La ficha de tesoro la pone girada. Cuidado con eso, eh. Contador más uno más uno. O ficha de tesoro para llegar al jefe de guerra el siguiente turno. No me quiero arriesgar. Es que el siguiente turno para poner otra ficha de tesoro tendría que atacar con el chamán. Con el trasgo este. El chamán trasgo la ficha. Pero imaginaos que él ahora juega un bloqueador. Imaginaos que juega un bloqueador y no quiero atacar con el chamán trasgo. Quiero tener el mana igualmente para poder hacer el jefe de guerra del taller. Kaito, ventaja de cartas. Me huele un bloqueador ahora. ¿Vale? Por lo cual no podríamos atacar. No, gancho peor todavía. Gancho de dos. Nos viene relativamente bien ese gancho de dos. Vale, nos vamos a descartar de dos cartas. Yo creo... A ver, la guardia del santuario es muy buena. Muy, muy buena. La llama... No sé si quitarme un par de tierras, eh. La llama de Meria es demasiado soñar, ¿verdad? Vamos a quitarnos un par de tierras. Y me he quedado la guardia del santuario porque la vamos a poder jugar en breve. Robamos dos. No es obligatorio de robar y descartar, pero me apetecía, ¿vale? Bien, entonces... Blanco, porque ya tenemos doble verde por aquí. Y podemos hacer el jefe de guerra del taller y gastar la ficha de tesoro que tenemos. O no gastar esa ficha de tesoro y hacer carruaje de Sica. Creo que está bien tener un carruaje de Sica en mesa. Es una buena forma de tener presencia para los siguientes turnos meter presión. Vale, yo me imagino que el mazo del rival no es de control, ¿vale? De momento no ha jugado criaturas, solamente ha jugado elementos de control. Pero yo me imagino que lleva Rafine. O no, no sé. Normalmente los mazos estos midrange, que también hicieron topoche, por cierto, en el New Capital Championship. No, ¿qué es eso que ha tirado ahí? Risa horrible de Tasha. ¿Es un mazo de dequeo? ¿Es un mazo de moleer? Ahora ya sí que me ha dejado totalmente descolocado. Vale, problema. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué jugamos? Tendremos 6 de mana en este turno, con los cuales podemos, por ejemplo, hacer irrupción con el jefe de guerra del taller, que no está mal. O jugar la guarda del santuario. Yo creo que vamos a... Es que puede tener un contrahechizo. Es que puede tener de todo él ahora mismo. Puede tener anticreaturas, puede tener contrahechizos... Puede tener de todo. Puede que nos mate el carruaje. Yo creo... Tenemos un único mana rojo, pero el mazo no necesita doble rojo para nada, si no me equivoco. Voy a jugar la guarda del santuario antes de atacar. Porque nos va a permitir activar el carruaje de Sika si entra, si no tiene un contrahechizo para esto. Vale. Quitamos un contador, le dejamos un contador de escudo. O sea, que si tiene algún removal masivo el rival todavía podemos salvar esa guarda del santuario. Vale. Y entonces el plan es... Con los tokens atacar al Kaito Shizuki, que si sobrevive no es lo peor del mundo. Y con el carruaje de Sika atacarle a él. Nos deja atacar, por tanto no tiene removal. ¿Y qué ficha vamos a copiar? Pues obviamente una ficha de gatito 2-2. Y ahora veremos si el rival tiene otro removal masivo. Y en otro removal masivo tampoco es el fin del mundo, como os podéis imaginar, porque la guarda del santuario va a quedar viva. Sea el removal que sea. Y el carruaje de Sika también queda en mesa. Así que tenemos una mesa muy potente para hacer un ataque ahora de... Pues prácticamente de las 14 vidas que le quedan. Me imagino que ahora viene algo, ¿no? Emperatriz Arante en su fase principal y decide rendirse. ¿Por qué se rinde? Se rinde porque aunque iba a hacer la Emperatriz Arante sobre... Déjame mirar la mesa, por favor. Sobre la guarda del santuario iba a subir a 16 de vida. Nosotros luego en nuestra fase principal teníamos de ataque. Bueno, de hecho iba a poner el jefe de guerra de mesa con irrupción, ¿vale? También tendríamos 4, 5, 9 y 5, 14. De hecho pegamos 14 exactos si no me equivoco, ¿vale? Porque hay que activar el carruaje de Sika tirando dos criaturas de coste 2. Es más, podríamos haber hecho... Podríamos haber hecho jefe de guerra del taller pagando 5 de mana y con el kikiyiki copiarlo. De modo que nos habría reportado... Habría sido mejor esa. O sea, el token 4, 4, la ventaja de cartas de la irrupción, etc. No de la irrupción, no. Pero el token 4, 4 sí de morir el jefe de guerra del taller. También podríamos... Bueno, es que teníamos mil opciones. El caso es que hiciese lo que él hiciese... Bueno, tenía dos manas todavía enderezados que podrían haber sido algún tipo de anticriaturas y habernos matado alguna de las criaturas que teníamos y no haber conseguido la victoria en ese ataque. Bueno, pues nada. Una expert que parecía de control. No parecía midrins porque no hemos visto ni Rafine, ni más criaturas pequeñas y nada de nada. Era un expert de control. A la cual le hemos pasado bastante por encima sin mucha historia, ¿no? Sin mucha complejidad. Vamos a jugar una tercera y última partida. A ver qué tal sale. A ver si no la liamos mucho jugando. A ver si no manqueamos demasiado. Y sobre todo, ver el mazo. Ver cómo funciona y ver también cómo se enfrenta, o sea, cómo se defiende o cómo se desenvuelve contra los mazos del metajuego. De momento, pues hemos visto que no va nada mal, ¿no? Sale el rival. Nuestra mano es muy lenta. Esta es la peor mano que hemos robado en las tres partidas y no salimos, además. Es lenta, pero bueno, tenemos un removal si el rival sale rápido. Así que tenemos las tierras que necesitamos. No quiero robar más tierras. Tenemos ya cuatro. Aunque el mazo ya veis que tiene hechizos de coste 5 y 6. Pero bueno, no quiero más tierras. De momento no. O sea, ya habrá tiempo de robar tierras. ¿Vale? Pues eso significa... Que nos enfrentamos a un mazo de ganar vidas. Raro. Es poco habitual. O de clérigos. Pero siempre es de ganar vidas. Igualmente, aunque sea de clérigos. Por eso lleva al veterano Lunarca para ganar vidas y aprovechar esa cuestión. He jugado el mana rojo, obviamente. Y el rival ya está diciendo... Ojo, ha jugado una tierra roja. Lleva sobretensión y me va a matar lo que juegue. Así que el rival ya está pensando en ello. Mira, precisamente. Hablando del coste 6, ahí lo tenemos. Me voy a comer el ataque. No me importa. Esto se resuelve. Y en respuesta a su habilidad... Le hacemos 2 daños y lo matamos. Podríamos diréis... Ah, podrías haber matado esto y no habría ganado vidas. Ya, pero si se pone a ganar vidas el siguiente turno y tiene el 2-2 este y empieza a crecer a lo loco y me gana la partida con él fácilmente... ¿Qué? Yo creo que era el momento de matarlo. Ahora que podíamos. Y si ahora juega otro, pues ya estamos perdidos. Esto es un problema, ¿eh? No, es mal peirin para nosotros. Mal peirin porque... Iría justo a otro problema. Pero al menos no va a crecer mucho más de eso, ¿no? Sabe que tenemos verde, así que esconderlo es innecesario. No hay mucho misterio en este turno. Vamos a hacer fábula del rompe espejos. También podemos poner contador más uno, más uno y atacar. Pero no es buena idea realmente. Supongo... Hombre, a ver, saludadores de la gala y carruaje de psica al siguiente turno también es una muy buena opción, de hecho. Creo que es mejor incluso que la fábula del rompe espejos. Y le voy a poner el contador a los saludadores de la gala. Mi plan es el siguiente turno entre los contadores de los gala greeters y del aspirante tener al menos un 4-4 que pueda atacar con solvencia. Este trapa hechizos me acaba de crujir. Pues es mazo de clérigos el del rival, ¿eh? Es mazo de clérigos. Todas las criaturas que ha jugado son clérigo. Así que es una blanca negra. Además, primera tierra negra que juega. Nos va a quitar el carro angelésica. O sea, obviamente. No tiene otra opción. Lógica. Y sube a 24 de vida. Como llega a 27, estamos muertísimos. Vale. Menos mal que no tiene criaturas con contadores más uno, más uno. Nos ha destruido totalmente, como podéis imaginar. En cualquier caso, voy a atacar con los gala greeters este turno. Porque hay que matar esa valquiría justa. Hay que bajar o sus vidas, ¿vale? O sus criaturas. Pero una de las dos cosas tiene que morir. De hecho, el siguiente turno ya llega a 27. Vale, doble block. Me encanta ese doble block. Me parece perfectísimo porque al final le estamos llevándonos por delante dos criaturas. Y cuando llegue ahora, va a llegar sí o sí a 27. Al menos no tiene 200 criaturas con las cuales... Uff, otra valquiría. Creo que vamos a atacar con el chamantrasgo simplemente... Para poder jugar... No me voy a descartar nada porque necesito todo lo que tengo. Contador a sí misma. Atacamos con esto. Él va a bloquear su combo, pero... 35 vidas tiene. Vale, por cierto, tenemos un pequeño combo ahora y es con la guarda del santuario podemos quitar contadores, por ejemplo, de la fábula del rompespejos o de la aspirante iluminarca y robar cartas y poner tokens 1-1. En cualquier caso, estamos casi casi muertos realmente, ¿verdad? Está pensándose si bloquea o no bloquea porque dice, ¿what? ¿qué está pasando aquí? Nada, solamente quería el sexto maná. Vale, hace el bloqueo. Hace lo correcto. Es posible que hayamos perdido la partida, ¿eh? Yo creo que quiero el kikiyiki para copiar guarda del santuario y el contador se lo voy a quitar al aspirante iluminarca. Vale, si nos mata la guarda del santuario porque nos la puede exiliar, que es muy probable. Tiene pocas vidas el rival. Vale, podemos bloquear ahí al menos a una de ellas y no morir. Al menos este turno nos quedamos a dos. Bien. Y, lástima, ¿sabéis qué? Esta partida podríamos... No, no te podríamos hacer ninguna opción. Podemos robar cartas, pero es que las dos voladoras no tenemos forma de frenarlas, yo creo, ¿no? Qué pena que no tenga prisa el kikiyiki para... Da igual a quién le ponga el contador, realmente. Vale, entonces podemos atacar con la guarda del santuario y robar cartas. Y ver que perdemos. Buena partida para el rival. No podemos hacer nada. Y era un mal emparejamiento. Se nos ha ido de las manos muy desde el principio. Hemos salido un pelín lentos. Él ha salido más o menos rápido. Ha tenido muchas formas de ganar vidas y lo hemos pagado. Claro, una lástima porque, bueno, habría quedado el vídeo perfecto con las tres victorias ahí. Fijaos lo que ha pasado también con el tema del ranking de Mítico, ¿no? Hemos ido ganando partidas y hemos subido 40 o 50 puestos. Pierdes una y te quitan 200 puestos. Muy complicado. Está en el top de esa manera, ya lo sabéis. Por eso cuando veis un top 200 o top 300 o top 100 incluso, por debajo de eso, que sepáis que ganan muchísimas, muchísimas más partidas de las que pierden para poder estar ahí, ¿no? Bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Se me olvida todo.